En los cielos, donde la luz de las estrellas se entrelaza con la danza de los planetas, se despliega una visión asombrosa. Una mujer radiante, vestida con el esplendor del sol y adornada con una corona de doce estrellas, se alza en medio de una escena celestial. A su lado, un gran dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, rugía con ferocidad, sus garras extendidas y sus ojos ardiendo con malicia. Esta escena, vista en la visión apocalíptica de Juan, representa una batalla cósmica entre el bien y el mal, entre la mujer, que simboliza a la iglesia o al pueblo de Dios, y el dragón, identificado como Satanás o las fuerzas del mal. El dragón, lleno de furia y envidia, busca devorar al hijo que la mujer está por dar a luz, quien está destinado a gobernar todas las naciones con vara de hierro. Sin embargo, antes de que el dragón pueda alcanzar al niño, este es arrebatado y llevado ante el trono de Dios en el cielo. Esta intervención divina frustra los planes del dragón, quien, en su ira, desata una guerra en el cielo, luchando contra los ángeles de Dios. A pesar de sus esfuerzos, el dragón y sus secuaces son derrotados y expulsados del cielo por el arcángel Miguel y sus ángeles. Caen a la tierra, donde el dragón, conocido como el diablo o Satanás, continúa su persecución contra la mujer y los seguidores del hijo. Sin embargo, la mujer recibe alas de águila y es llevada al desierto, donde Dios la protege y alimenta durante un tiempo, simbolizando el cuidado y la provisión divina, incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Mientras tanto, en la tierra, el dragón, lleno de ira, busca vengarse persiguiendo a los seguidores del hijo y desatando su furia sobre aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Sin embargo, la mujer, fortalecida por la fe y la esperanza en la promesa de Dios, permanece firme en su lucha contra el dragón y sus fuerzas malignas. A medida que se desarrolla esta batalla cósmica entre el bien y el mal, la mujer confía en la promesa de que su hijo, el Salvador, traerá la victoria final sobre las fuerzas del mal y establecerá un reino de paz y justicia eternas. La visión del dragón y la mujer en el libro del Apocalipsis es una poderosa representación de la lucha espiritual que enfrenta la humanidad y la certeza de la victoria final de Dios sobre el mal.